¡Hola! Ayer estuve reflexionando en mi cama, me había puesto un poco mal, incluso me costaba dormir Pero resulta que hoy me levanté, bastante bien la verdad Y entonces agarro y digo, ¿por qué no hago exactamente lo que dije en el video anterior? ¿Por qué no hago un pasar de página completamente? Tengo muchísimos seguidores, muchísima gente que me quiere, no quiero que me vean mal Si bien la tengo que cuidar a mi vieja, la voy a cuidar, mientras me tenga a mí y yo la tenga a ella Vamos a estar bien, les voy a estar informando si se recupera y bueno, etc Si tengo que buscarle una casa para que se mude, lo arreglaremos Pero simplemente quiero tener la mentalidad de que todo va a tener una solución Así que hoy vengo inspirado ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! Y como invitado especial tenemos a este tremendo grano que me está saliendo Ahí justo se desenfoca Boludo, esto es un asco ¿Por qué mierda me tiene que empezar a salir un volcán tremendo en estos videos donde empiezo a hacer vlogs? Da miedo, boludo, parece que en cualquier momento va a cobrar vida El sabor del poder mundial Y para los que se preguntan por qué estoy utilizando gorra Bueno, es porque básicamente estoy muy despeinado y tengo el pelo largo, me lo tengo que cortar Pero estoy esperando que me crezca un poco más porque me tengo ganas de hacer otro peinado Un poquito distinto Y no sé si teñirme todo el pelo de negro No sé, un cambio de look No sé Pero bueno, básicamente por eso estoy usando gorritas Que nunca las uso, las tengo ahí de adorno Así que bueno, un uso las tengo que dar Cuestión Hago este video para comentarles que la estoy pasando muy mal Mi vieja está muy enferma No, todo se va a solucionar Hago este video para preguntarles ¿Qué contenido les gustaría que suba al canal? Sé que el momento en que se pensó a hundir mi canal fue cuando Empecé a subir Halay Portal Y como que a la gente no le importaba Y como Y ahí pego un bajón mortal Pero ahora estoy subiendo videos con muchísima edición, muchísima onda Así que pido que les den una oportunidad Porque están repiolas Les dejo algunos fragmentos, por ejemplo De el video que hice de Golf It Vamos Una, dos, tres ¡Oh! ¡Por poquito! Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Ahí está ¡Tamen, perra! ¡Es un poco más fuerte! ¡Un poco más fuerte! ¡No tan fuerte! El video que hice de Getty Alive Bueno, si quieren vamos a dar una vueltita Vamos a dar una vueltita Amigo mío Esto es lo más cerca que va a estar de una mujer Personas 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 Lenguaje inclusivo, por favor Ráscalo Me imagino que se refiere A las tetes ¡No! ¡Puta vida! ¡No me manejaste! No te colocaste el cinturón Pero no sé Estoy sintiendo algo que me rasca el pecho Mira, mira, mira Está pinchando con la barba A ver Marco ¡Sos pelotos! Esperamos que te haya la licencia, bruto Estamos cayendo directamente a la trampa ¡Oh! Me siento muy incómodo Necesito música para tapar este ambiente Es muy pim, pam Trato de tener una edición re loca Pero me gustaría que ustedes me dijeran Qué es lo que les gustaría ver en el canal Y que le den like a los comentarios Que están de acuerdo Por ejemplo Quiero que subas esta cosa Y que todos le den like a ese comentario Así obviamente aparecen destacados Así digo Bueno, la gente quiere esto Y todos a reventar el botón de like a este video Y también a los comentarios Que digan cosas que muchos estén de acuerdo Estuve viendo que mis videos de 60 Seconds Están teniendo muchísimas visitas últimamente Los viejos Así que capaz empiezo a subir de nuevo 60 Seconds Con algunos retos que me puedan proponer También hay algunas actualizaciones Tengo muchas ganas de jugar 60 Parsecs Pero no está en español Y encima es leer y leer y leer el juego Y mi inglés es una mierda Me da bronca Quiero jugar 60 Parsec Tradúzcanlo Pero puedo seguir haciendo retos extremos en 60 Seconds Se van a hacer también vlogs Hablando de temas en particular Pero estoy en falta de ideas Así que si les gustaría que empiece también a hacer vlogs Me pueden dar ideas de qué es lo que les gustaría de que hablara También he pensado en hacer incluso reseñas de videojuegos Aunque nunca fui a hacer guiones para los videos De hecho creo que en mi vida hice un guion para un video Todos son improvisados Está saliendo boludo va a tener un hijo En septiembre voy a tener una banda de juegos que quiero probar Y tengo ganas de subir el canal Pero falta todavía para septiembre Así que va a haber que esperar Sé que muchos me van a decir más juegos con Jorge Pero entiendan que él vive lejos Le cuesta venir hasta acá porque no tiene auto Y no tiene plata para pagarse el taxi de ida y de vuelta Que le sale un huevo No tiene tampoco tiempo porque labura Tiene su vida Así que no estamos con un contrato de que hacemos videos Y que aparece siempre No, no se puede ¿Van a haber videos con él? Sí, obviamente Pero cuando se dé el caso Cuando se pueda Así que recomendaciones de jugar con tal persona no me hagan Si no, jugar tal cosa, hacer tal cosa Una review, un vlog Cualquier idea que se le ocurra Algo que les gustaría ver en mi canal Con mi expresión Con cómo soy yo Con cómo hablo las cosas Con cómo soy espontáneo Y ahí comentan Y todos van buscando los comentarios Vean todos los comentarios Así como yo quería absolutamente todos los comentarios Siempre Y le van dando like, like, like Me gusta, me gusta Y van a aparecer destacados los mejores ¿Qué pasa, Leite? Te estás quedando sin ideas Y bueno, por mí seguiría simplemente subiendo juegos que me gustan Pero también quiero escuchar su opinión ¿Qué les gustaría ver en el canal? Y si lo que me proponen me gusta Obviamente lo voy a hacer Y si lo que me proponen no me gusta O no lo quiero hacer Pues no lo voy a hacer Tengo que disfrutarlo Hoy mismo van a tener un video Donde me convierto en Jorge Hoy ¿Qué fecha es hoy? 27 de junio de 2019 Van a tener un video Donde yo me convierto en Jorge Ya lo van a ver Es muy gracioso el video Así que después de este video Voy a subir ese Y si estás viendo esto en un futuro lejano Bueno Hice esto alguna vez Pene Chopper me entendió No chopper Para que me llame la atención En el comentario Tienen que tener muchísimos likes Así que Perdón si me repito mucho Pero traten de dar siempre like A todos los comentarios Que piensen Que estaría piola Que haga eso en un video Ideas para vlogs Ideas para reseñas Ideas para gameplay Por ahora No se subiese raps Así que Ideas para raps No me den Porque lo haría Cuando menazca O doblajes Lo haría cuando menazca Que ya sé que esas cosas Le encantan Pero necesito estar Inspirado para eso Porque lleva tiempo Y eso Además Underfail Lo dejé parado Por todo lo que ocurrió Aunque se sigue avanzando Solamente hay bocetos Que les puedo dejar algunos Les puedo dejar algunos bocetos De Underfail Porque no No pienso dejarlo No pienso dejarlo Aún así sea 2025 Quiero seguir con Underfail Eso no me lo quita nadie Y Ghost of Crazy Está casi terminado Falta una escena Que tengo que regrabar la voz Y bueno Pronto No sé cuándo Quizás Este terminado Y lo suba Al primer episodio Segundo episodio en realidad Porque el primero Lo hice en 2009 Pero les puedo dejar Una muestra De Ghost of Crazy Pequenita Ahí va Hola Hola Ghost of Crazy Parece que hubo una interferencia En la llamada Lo que te quería decir Es que podemos ir Me caigo Pero estos son proyectos A largo plazo Llevan muchísimo tiempo Ya sé que todos quieren tener Un montón de episodios De esas cosas Pero yo hago Muchas otras cosas Además de esto Así que Me es imposible Estar pendiente Y hacer únicamente esto Que sé que es material Que tiene muchísimas visitas Que a la gente le encanta Pero Llevan mucho tiempo Así que Les pido paciencia Les tiré ahora Unos spoilers Pero Paciencia Estoy ansioso De ver sus comentarios Lo que les gustaría Que suban Lo que les gustaría Ver en el canal Porque Hace Bastante ya Pasé por una etapa De burnout Que es el síndrome Del quemado Y esto básicamente Hace de que Te quedes en blanco Y como que Perdés un poco La pasión Y te quedas Un poco sin ideas Es verdad eso Pero de igual manera Siempre traigo contenido Siempre trato de crear Una edición De la puta madre Y ya no quiero Deprimirlos más Obviamente Si llega a pasar Algo Cualquier cosa Y tenga que hacer Un video al respecto Lo voy a hacer No se sabe Lo que puede ocurrir Al futuro Pero ahora Lo que quiero es Pasar de página Retomar Recobrar Mi pasión Y hacer Lo que más me gusta Darles alegría Y felicidad A todos ustedes Que siguen mi contenido Y me apoyan Día a día Me gustaría mucho Que me sigan En mis redes sociales Twitter Daygamer Facebook Daygamer Instagram Daygamer Guión bajo Original Están los links Debajo en la descripción Para que podamos Estar más en contacto Me gustaría En serio Graecería muchísimo Que me sigan En mis redes sociales Por más que no tenga Una cuenta Sete una cuenta En dos segundos Así me seguís Si podemos charlar Le pongo corazones A todos los comentarios Que me gustan Le hago retweets A muchos A los que me hacen dibujos Les respondo a otros Además Se entera de primera mano Cuando subo un video Cuando YouTube No avisa Porque YouTube Ya sabe Como ha hecho todo Y nada Acá con mis nuevos Astros A50 Es gracioso Porque yo pensé Que mis viejos Astros A50 Se habían roto Porque por alguna razón No andaba No andaba No andaba Entonces impulsivamente Me compré unos nuevos Que son mucho Mejores Cambiaron el diseño Están mucho más ergonómico Y después resulta De que sí andaba Y está funcionando Pero Estos son mejores Y estos ya Los estoy usando Además Mira Tiene color Me hubiera gustado rojo Pero bueno Tenía en azul Y tampoco Esta tan mal Me gusta Pero son exactamente Los mismos auriculares Pero El mismo modelo El mismo todo Pero este Es más chiquito Pero más ergonómico Y se adapta Más a la cabeza No sé Más cómodo Más lindo No sé por qué estoy contando esto No me demola No sé por qué estoy contando esto Lo único No me pidan Battle Royales Porque no me gustan No me gustan Ninguno Intenté Lo intenté Hice de todo Pero es que no me gustan Además no gustan En el canal Subí Muchos Battle Royales El canal Desde Fortnite Hasta Apex Legends Counter Strike Y no gustaba No tenía visitas Así que Además de que no me gustan No es porque sean malos juegos Simplemente a mí No me atraen Y al público que tengo Tampoco le atrae Así que No No recomienden eso No me lo recomienden No me lo recomienden Me recomiendan otras cosas Cualquier cosa que crean Que pegue con Mi personalidad Mi forma de Tratar con las cosas Hablar Y expresarme Así que nada Eso era todo Lo que tenía que decir Para el video Espero que la pasen Muy bien Y tengan un lindo día Nos estamos bien La próxima Se me cuidan Y poder Deimer Hace cuánto Que no digo esto La puta madre Y no empecé Con huesa Que pasó Empecé con Hola Bueno Mejor empezar Con un hola Antes que No sé Huesa Que pasó Mejor Por ahora Hola Hola